Hola de nuevo chicas y chicos, seguimos hoy con el tema correspondiente a la producción. En la pasada sesión hablamos de las variables críticas y realizamos una introducción sobre los principales indicadores económicos. En esta segunda sesión del tema vamos a meternos de lleno con el concepto del producto interior bruto. Vamos con ello. Como comentamos en la primera sesión, el producto interior bruto es el principal indicador que utilizamos en macroeconomía para medir la evolución de la producción de un país. Mide el valor monetario de todos los bienes y servicios finales que se producen dentro de un país durante un periodo de tiempo concreto, normalmente durante un año. Según esta definición podemos ver las características que presenta el PIB. Utiliza un patrón monetario porque valora todo en euros. De esta manera nos permite comparar el valor de todos los bienes y servicios producidos. Por ejemplo, la producción de peras con la de coches. Solo mide el valor de actividades declaradas, es decir, no considera el valor de todas aquellas actividades ilegales o actividades voluntarias o incluso del truque, por ejemplo. Además, solo considera el valor de los bienes y servicios finales. Y esto es un aspecto fundamental, ya que si considerara el valor de todo lo producido, incluidos los bienes y servicios intermedios, se estaría como mínimo duplicando el valor de la producción. Estaría midiendo el volante de un coche como el volante, pero luego lo estaría incluyendo en el valor del coche. Por tanto, se estaría multiplicando el valor de todo lo medido y ese no es el objetivo porque sería un error. Además, mide el valor de todo lo producido dentro de las fronteras de un país, independientemente de quién lo produzca. Lo mismo una empresa extranjera que una nacional, un trabajador extranjero que uno nacional. Mide todo lo que se produce dentro del país. Y finalmente, como ya hemos dicho, mide la producción realizada durante un periodo de tiempo concreto, generalmente durante un año natural. Hemos de indicar también que en lo referente a la producción, todo aquello que se produce y no se vende o no se consume, se considera inversión a efectos del cálculo del PIB. ¿Y cómo se calcula el producto interior bruto? Pues bien, hay varios métodos, pero nos vamos a centrar en el método más importante, que es el cálculo del PIB a precios de mercado, en el cual la fórmula es la siguiente. Incluimos el consumo familiar, todo lo que consumen las economías domésticas, le sumamos la inversión empresarial, que es aquello que se ha producido, pero que no se ha vendido, ¿vale? Por eso decíamos que se considera inversión. Incluimos el gasto público, que no es otra cosa que aquello que consume el Estado, ¿vale? Las entidades públicas. Y luego consideramos las exportaciones netas, que no son otra cosa que el valor de las exportaciones menos las importaciones. ¿Qué son las exportaciones? Es todo aquello que se produce dentro del país, pero que se vende al extranjero. ¿Y qué son las importaciones? Es todo aquello que se compra para el país de producciones extranjeras, ¿vale? Es decir, lo que vendemos al extranjero menos lo que compramos del exterior, ¿vale? Entonces, el Producto Interior Bruto son el consumo familiar más la inversión empresarial más el gasto público más las exportaciones menos las importaciones. Y un aspecto que tenemos que considerar muy importante es que este valor, este Producto Interior Bruto, es el Producto Interior Bruto nominal. Por lo tanto, si estamos hablando de Producto Interior nominal, tenemos que ver la diferencia entre el Producto Interior Bruto nominal y el Producto Interior Bruto real. Bueno, como ya sabéis, el precio de un bien o un servicio varía con el tiempo debido al efecto de la inflación. Fijaros, cuando estamos midiendo el valor nominal de la producción, lo que estamos haciendo es multiplicar la cantidad de bienes y servicios producidos por sus respectivos precios. Entonces, ¿qué quiere decir esto del nominal? Acabo de decir que el precio de un servicio varía por el efecto de la inflación. Y lo vais a ver muy claro cuando pensamos en el salario. No es lo mismo ganar, tener un salario de 1.000 euros en el año 2018 que ganar 1.000 euros en el año 2000, ¿verdad? A lo largo de 18 años, los 1.000 euros ya no tienen el mismo valor por culpa de la inflación. Por tanto, si nosotros queremos comparar el valor de la producción entre distintos periodos, tenemos que eliminar el efecto de la inflación para poder ver el PIB real, que es el que realmente nos permite comparar correctamente la producción del año 2000 con la del año 2018, por ejemplo, ¿vale? ¿Qué quiere decir, por tanto, que vamos a deflactar? Deflactar es eliminar el efecto de la inflación de una magnitud o un valor. Para yo poder comparar la producción del año 2018 con la del 2000, tengo que deflactar el valor de la producción del año 2018 para poder comparar correctamente la producción de un año con la de otro año. Mirad, esto lo vamos a ver muy bien en un ejemplo práctico. Imaginaros que somos un país en el cual solo producimos lechugas y libros, solo producimos dos bienes. En el año 2004, a un precio de 4 euros, se ha producido una cantidad de 1.000 lechugas y se ha producido 1.000 libros a un precio de 20 euros el libro. Si yo quiero medir la producción nominal en el año 2004, ¿qué haré? Pues hago 4 por 1.000 más 20 por 1.000. Si tendría una producción de lechugas de 4.000 euros y una producción de libros de 20.000 euros. Por lo tanto, la producción total de este país sería de 24.000 euros. Los 20.000 de libros más los 4.000 de lechugas. En este caso, el PIB real sería el mismo. En el año 2008, nos encontramos con que se han producido 1.500 lechugas a 5 euros y se han producido 2.000 libros a 25 euros. Por tanto, el PIB nominal total sería 5 por 1.500 más 25 por 2.000, lo que nos daría un PIB nominal de 57.500 euros. En el año 2012, se producen 1.600 lechugas a un precio de 6 euros la lechuga y 2.500 libros a un precio de 30 euros el libro. Por lo tanto, el PIB nominal total del año 2012 sería 6 por 1.600 más 30 por 2.500, lo que nos daría un valor de la producción de 84.600. Pero claro, hemos dicho que si yo quiero comparar la producción del 2012 con la producción del 2004, no puedo utilizar el PIB nominal, porque aquí no estoy considerando la inflación. Daros cuenta que los precios han ido aumentando, ¿verdad? ¿Qué hacemos entonces? Calculamos el PIB real. ¿Cómo se calcula el PIB real? Se calcula el valor de la producción considerando solo la variación de la cantidad producida, pero sin considerar la variación de los precios. Por tanto, para calcular el PIB real, utilizaría las cantidades de cada año, pero utilizando como precio el del año base. Si calculo como referencia el año 2004, estaría calculando el valor de la producción con las cantidades de cada año, pero con los precios del año base. En este caso, el año 2004. Consideraría la producción de lechugas a un precio de 4 y consideraría la producción de los libros a un precio de 20. Entonces, el PIB real del año 2008 sería la producción del año 2008 al precio del 2004. Entonces, me diría 4 por 1.500 más 20 por 2.000 tendría el PIB real del año 2008 sería 46.000 euros. En el año 2012, ¿cómo lo calcularía? 4 por 1.600 más 20 por 2.500, con lo cual tendría un PIB real en el año 2012 de 56.400. De esta manera, ya puedo comparar la producción del 2012 respecto del 2004. ¿Cuál sería el porcentaje de incremento? Pues la variación del PIB 2012 respecto del PIB 2004 sería el PIB 2012 real menos el PIB 2004 real entre el PIB 2004 y todo ello por 100. Esto no es otra cosa que realizar una regla de 3, ¿vale? Entonces, sería 56.400 menos 24.000 entre 24.000 por 100 me sale un 135%. Esto no quiere decir otra cosa que el PIB real del 2012 tiene un incremento de un 35% respecto al PIB real del 2004, que era de 24.000. Como veis, el cálculo es mucho más sencillo. Ya digo que esta variación del PIB real de un año respecto de otro lo podemos calcular así que lo podemos calcular con una regla de 3 que es muy sencillo. Bueno, pues como veis, lo dejamos aquí por hoy. Espero que se haya entendido bien estos conceptos que hemos visto, ¿vale? Que hayáis anotado bien vuestras dudas para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.